Yannet García llamó la atención por su reacción al escuchar de un agente de seguridad que ya no había gasolina. En una estación, la presentadora pegó un grito e informó a sus seguidores que no hay combustible para los vehículos. Y que hay muchas personas haciendo fila en la Ciudad de México. En redes sociales como Twitter los usuarios se están burlando de la reacción de la presentadora y del exceso de fotos de su trasero que sube a Zou. Cuenta de Instagram. La modelo hace poco fue criticada por el video de su rutina de ejercicio, pues según los seguidores hace mal el levantamiento de pesas y puede lastimarse las rodillas ya que, brinca a la hora de levantarla. Pesa, hombre lame por tres horas el timbre de una casa durante la madrugada ahora da de qué hablar desde su auto y con otra noticia que compartió sobre el desabasto y las largas filas para cargar gasolina, mostrando con emojis a sus fanáticos que está sufriendo por la falta de combustible. ¡Suscríbete al canal!